Tú por aquí y tú por allá. Tú por allá. Oye, ¿viste el tema nuevo que reaccionó, perdón, que el tema nuevo que estrenó Leniel? ¿Lo escuchaste? Un millón en salsa, bro. Está bien bueno, está bien bueno. Sí, sí. Oye, esa onda a Leniel le queda, bro. Todos los temas que saca con esa onda. Especial, de verdad que sí. Y no, me gusta mucho como acopla la voz de él a la salsa. Sí, sí, sí. Y por ahí, como siempre, se dejó, ¿verdad? Tiró unas puñitas, unas mini puñitas, como digo yo. ¿Tiró por ahí? No, yo creo que Leniel no. Bueno, yo no sé para quién fue eso. Si fue directo, si no fue directo. Déjenme saberlo ustedes, porque yo sí no soy un carajo esto. Leniel, en la canción Un Millón, dijo esto. Todo el mundo te da de lado cuando estás pelado. Pero son los más que te quieren cuando estás pegado. Habla con la verdad. Ya cuando te dice, habla con la verdad. Ya eso ya te deja saber que la canción, ese pedazo por lo menos es para alguien. Habla con la verdad y bota la mentira. Que lo malo que tú hagas, para atrás se te vira. Deja mi vida. Eso es en otro pedazo de la canción. Deja mi vida, vive la tuya. Y vive la tuya. No dejes que la envidia te destruya. Ustedes se la pasan tirando puya. Perro que muerde, no ladra. Sonó a cebolla. Así que el poeta Leniel está tirando puya en sus temas, utilizando un pequeño beso, pero está tirando. O sea que sus propias conclusiones. Oye, Enmicha estuvo estrenando con la diosa el tema. ¡Gracias! Gracias por ver el video.